Buenas tardes. En los últimos dos días no he podido dar las gracias a todo el mundo, no he podido decir ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. La situación nos ha superado día a día. Para muchas personas es un día difícil y para algunos es el último día. Hoy me dirijo a ustedes, a los ciudadanos de Ucrania que están defendiendo el país, pagando el último precio para defender la libertad. Es un placer lo que he podido escuchar en este hemiciclo. Muchas gracias. Gracias. Tengo que dar las gracias por este discurso. Estoy feliz, contento de que todos ustedes estén unidos, todos los países de la Unión unidos. No lo sabía, pero este es el precio que voy a tener que pagar y es una tragedia para mí, una tragedia para todo nuestro Estado, este alto precio que debemos pagar. Miles de personas han muerto, dos revoluciones y una guerra y cinco días de una invasión y de una gran escalada por parte de la Federación rusa. Sabrán que no estoy leyendo este comunicado porque la fase en que se refería esta declaración ha quedado superada. Ahora tenemos que hablar del día a día, de las personas de mi país que mueren, que están en guerra. Todos nosotros estamos viviendo a favor de la libertad, de la libertad que ustedes tienen. Estamos teniendo que poner en la encrucijada a las personas que tienen y que son un valor para nuestro país. Ucrania y sus ciudadanos tienen que sentirse orgullosos. Muy a menudo decimos que lo conseguiremos y hoy no solamente ustedes han hablado de ese orgullo, sino que lo han visto. Nosotros damos la bienvenida a todo el mundo y estoy convencido, estoy seguro de que, como se dice en una expresión ucraniana, la opción europea de Ucrania es nuestra opción, es aquello a lo que nos dirigimos. Por lo tanto, a mí me gustaría escuchar, por su parte, hacia Ucrania, hacia los ciudadanos ucranianos, esa opción de Ucrania para y hacia Europa. Hemos sufrido los ataques de los misiles, de los bombardeos y hoy hemos recibido un ataque terrible. Dos misiles cruz han llegado a la ciudad en la frontera de la federación rusa. Muchos rusos estaban allí y siempre hemos tenido una excelente relación. Más de 20 universidades se encuentran allí. Es una ciudad con el mayor número de universidades y la juventud tiene un futuro o tenía un futuro fantástico. Siempre, siempre se ha reunido la población para celebrar y en la plaza de la libertad en nuestro país es en la mayor plaza de Europa a favor de la libertad. Dos misiles cruz esta mañana han llegado a esa plaza de la libertad y es el precio que tenemos que pagar por la libertad. Estamos y seguimos luchando por y para nuestro país y nuestra libertad. a pesar del bloqueo de los ciudadanos, nadie podrá no gozar de esa libertad. Ninguna plaza, ninguna calle seguirá recibiendo ese nombre de la plaza de la libertad, porque nadie podrá interrumpirlo. Somos fuertes, somos ucranianos y tenemos un gran deseo ver a nuestros hijos, a las futuras generaciones vivas. Y creo que es justo ayer fallecieron 16 niños y Putin seguirá diciendo que es una operación militar y que están atacando a las infraestructuras militares. ¿Cómo pueden hablar de ese ataque a infraestructuras militares si mueren niños y jóvenes lanzando esos misiles cruz? Ayer acabaron con la vida de 16 niños ucranianos. Los ucranianos se sienten motivados y defender y luchar por nuestras vidas, por nuestra libertad. Y ahora luchamos por la supervivencia, por nuestra supervivencia. Y esto es el motivo que nos mueve. Pero luchamos, luchamos también para ser miembros de pleno derecho de Europa. Estoy convencido de que hoy mostramos al mundo exactamente lo que son los ucranianos, lo que es Ucrania. La Unión Europea cada vez será más fuerte, pero sin ustedes Ucrania se va a quedar sola. Hemos demostrado nuestra fuerza, hemos demostrado en estas circunstancias y que en el peor de los momentos somos como ustedes. Por favor, demuestren, demuestren que la Unión Europea está con nosotros y que no nos dejarán de lado. de que son europeos y así la vida vencerá a la muerte y ante esta situación que estamos viviendo. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.